Si tú me diás lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta no buscaría como busca un ciego ni apagaría con alcohol el fuego porque si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta no pido nada que no sea nuestro que nos regalemos lo que nos debemos cuando faltan noches sobran madrugadas nada más inútil que esas tardes largas cuando llaman todos pero tú no llamas y por los espejos se me escapa el alma pero si tú me dieras lo que a ti te sobra y yo te diera lo que te hace falta bajo este puente pasa el mismo agua como el primer día con todas las ganas es una reunión de mujeres ricas que están interesadas en ayudar a la fundación que apoya el hospital para niños viciados que preside la señora Solórzano ¿qué es tan difícil de entender eso? aquí están los colores sí, gracias ¿ya se vendieron los boletos? sí, todos ¿de veras? mil pesos cada boleto mil boletos oye, no está nada mal ¿dónde está la la carpeta de los modelos? la tengo en mi oficina llévanela a la oficina por favor, ven, Ceci sí llamo el cliente que viene la mañana ah, muchas gracias Cecilia ya hiciste la lista de los invitados, ¿verdad? entonces, ¿por qué no haces los personalizadores? si sabes cómo hacerlos no le pones el nombre de cada cliente en una de las tarjetitas chiquita la tarjetita yo asigno los lugares y por favor, Ceci muy elegantes Román, Franco ¿y has usado relaciones públicas? Laurita, Laurita un momento necesito que le hables a mi marido le dices que voy a llegar tarde pero que sí llego que sí llego para la cena sí, sí, sí ay, como si no tuviéramos suficiente trabajo mi marido organizando cenitas de parejas ¿qué pulvared? ¿a qué no vinieron los de mantenimiento o qué? voy no, espérame espérame si te quedó claro le pones el nombre del lado izquierdo arriba le pones el nombre Fundación 2000 y abajo el logo de la campaña ¿sí? aquí está la carpeta gracias a ver, vamos a ver bueno, no cabe duda que la agencia de Joan es la agencia de modelos ¿no? el otro día vi uno por aquí que está mira este eso no te lo comes sí ¿verdad? chuliza y además tiene un diplomado en relaciones internacionales ay, eso a mí que me importa si no va a dar una conferencia ¿no? y Eduardo ¿dónde está? yo lo que necesito es que haga sentir bien a estas señoras que las lleve a su lugar que las haga sentir como reinas disculpe licenciar sus facturas gracias pero es que es importante Ceci, grábate esto en la cabeza necesito un batallón de sementales que sean guapos que sean bonitos elegantes no necesitan tener diplomado en nada además es muy importante que las señoras se sientan tranquilas de que gastaron mil pesos y que van a dar más dinero a esta fundación por favor no me importa si terminaron el kinder o tienen un doctorado en filosofía bueno que no hay nadie que conteste ¿eh? joder tanto dinero invertido en una servidumbre de cuarta bueno no, no, no hablo genio ah ¿naurita? ¿qué pasa? sí, yo le digo ay mamá sí, hombre pero que si va a llegar o le digo a mi papá que mejor se vaya adelantando ¿eh? si ya la conoces hombre bueno está bueno yo le digo órale adiós ¡Laura! ¡Laura! ahí estás pásame a mi mamá ¿no? ay ya ya ni la justifiques hombre sí pues ya sé siempre está bien ocupada ¿no? órale adiós precioso está precioso ¿de verdad te gusta? claro tú tienes mucho talento hija yo siempre lo supe desde que tenías dos, tres años a que no te acuerdas del primer dibujito que me hiciste ¿cómo crees que me voy a acordar? pues yo lo conservo tengo todos los dibujos que me has hecho desde que eras chiquitina y un día los voy a vender cuando seas famosa y me voy a hacer millonario pues has de tener muchísimo ¿sabes pa? cada vez me doy más cuenta de que esto es lo que más me gusta hacer el arte el arte ¿verdad? sí el arte ojalá mi mamá lo viera así bueno pero no todos somos iguales cada quien tiene pero ojalá todos lo hubieran así no eso es imposible mi amor ¿sabes pa? es que siento algo muy especial no sé es como como cuando tomo una materia en mis manos y siento su volumen su textura no sé siento que tengo el poder de darle vida me siento como como que estoy haciendo magia o algo así no hombre pues si tenemos al mismo chencai aquí en la casa ay Eugenito todo lo enlodas por favor no es una broma papá no es porquería si ya Eugenio mira te voy a pedir un favor ¿sí? no eres mi mamá para empezar ¿sí? y yo te voy a pedir que no te metas con mis costumbres alimenticias así como yo no me meto con tus masacotes ¿qué es esto papá? no seas infantil mira hazme el favor deja eso bueno para nada ya lárgate a tu cuarto ya basta ya papá es que es imposible es imposible vivir con esta adolescente sí 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 pero me choca gritarle así mi amor tú ponte tu parte ya sabes como es realmente el que la lleva peor en esta casa es él y además es el más chico ¿sí? ven ¿qué te pasa gargajito estás enojado otra vez? nos deberías de avisar cuánto tiempo más va a durar tu infancia digo para estar preparados ¿no? que te calles estúpido que te calles ¿qué te pasa? ¿qué te pasa idiota? ya abre ¿sí? ya como gente civilizada me vas a hablar tranquilo estoy tranquilo estoy tranquilo ¿qué quieres? no ve el carro de mi mamá ¿en dónde está? ay pues ¿dónde va a estar? en su oficina atendiendo a su secretaria oye en su oficina atendiendo a su secretaria oye ya a mí no me vas a hablar si ya estoy grandecito niños basta ¿qué pasa? nada nada papá nada ¿cómo nada? ¿y esos gritos? nada nada Mauricio qué barbaridad ¿cuándo vas a entender? papá yo acabo de llegar a mí ¿es tu hermano más chico? ¿ten una consideración con él? Mauricio escúchame Mauricio ¿qué papá? no es justo carambas no se vale Eugenio tiene 18 años por favor mamá y yo somos muy estrictos con él por favor no puedo no puedo seguir escuchando esto necesito un poco de madurez no él tiene que madurar papá se pone como una niña cuando le quitan el caramelo perdóname pero es que me saca de quicio cada vez que se pone así tiene 18 años precisamente por eso yo a los 18 años jamás me puse a hacer esos berrinchitos para ti todo fue más fácil Mauricio no te compares hijo tú eres el mayor lo único que te pido es un poquito de comprensión por favor ¿sí? si quieres seguir consecuentándolo perfecto ay Dios mío bueno y a todo esto ¿por qué no estás en la oficina? pues porque me gusta estar aquí en casa con ustedes hijo mamá se quedó en la oficina estaba dándole los últimos detalles al evento ese ¿cuál evento? la cena esta ¿no sabes? una cena para recaudar fondos para un hospital de niños una cena que organiza la junta de asistencia privada mi mami ella sí sabe relacionarse qué bárbaro mira para tu información ese contacto lo hice yo ok seguro lo hiciste tú no 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 güera estas cuentas están pésimas por favor mañana las reviso sí sí necesito la lista de los VIP me la quiero llevar a la casa para revisarla y para los lugares Edgar qué bueno que te veo por favor revisa que el menú que escogí sea indicado porque siempre mandan uno equivocado claro me lo mandas por fax claro y Edgar que no vayan a mandar la sopa de queso con cilantro por favor porque todo mundo sirve lo mismo toma nota Cecilia ¿dónde está el catálogo de los modelos? ay este no Cecilia no puede ser caramba es que no tienes ojos para ver Laurita Lauris sí dígame ¿dónde quedó el catálogo? el otro aquí lo tengo gracias Cecilia ¿qué no te das cuenta de la diferencia? ¿sí? estos están guapos los otros son unos enclenques necesitamos que estas señoras se sientan como reinas ¿sí? que las hagas que las hagas sentir muy bien ¿sí? ¿cómo estás Eduardo? muy bien excelente ¿cómo te fue en la fundación? muy bien les encantó la propuesta que les sugirió qué bueno sí necesito que que mañana temprano revises lo de la seguridad en el hotel claro que sí bueno Cecilia ponte las pilas ¿no? si no mejor lo hago yo sí señora Eduardo sí licenciada ¿puedes venir tantito por favor? con todo gusto dígame mira esta es la lo que va a decir la señora Solorza en el banquete y este quiere que le agreguemos ahí unas cosas muy bien muy bien yo lo corrijo ok gracias muy bien con permiso señora Eduardo dígame este te quiero enseñar una cosa aquí en tu oficina ¿sí? mira hay unas manchas de humedad necesitas llamar al plomero ok muy bien bueno ya me voy porque voy tardísimo nos vemos mañana que descansen ¿eh? hasta luego ni hablar me voy a desvenar la chamba es la chamba Laurita claro hola ya llegué hello Santiago etelvina ¿qué hiciste de cenar? le voy a recalentar unas pechuguitas del medio ay chila aquí les etelvina pero si te dije que diana está a dieta bueno pues le damos pechuguitas pues sí bueno ¿y qué? ¿tú me viste todo el día como para que no me saludes o qué? ay mamá perdón es que como no te vi como en una semana se me había olvidado tu cara ya te reconocí usted de acá esas papas mamá esas papas son mías Eugenio 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 ¿qué mamá? ¿mandaste la solicitud? ay ¿cómo voy a mandar la solicitud hombre? tendría yo que ser un super deportista o un comelibros para que me aceptaran en esas universidades mi vida Eugenio ven aquí mamá mira reciben mil solicitudes y aceptan 40 mejor compramos el certificado aquí se la llevas cuatro meses limpiando la misma copa no puede ser ya ves mamá nunca me haces caso podría yo seguir en la primaria y mi cuenta te das mi vida no seas tan enojona hágale intento mamá no me vuelvas a agarrar así por favor ay qué guapo ¿a dónde vas? a la cocina a Telvina se le olvidó planchar mi pantalón otra vez ¿qué vas a salir? sí con Irene ma perdón perdón ya me había sentido ¿cómo te fue? ¿cómo te fue a ti? ¿qué crees? ¿qué? estás viendo a los ojos al nuevo maestro adjunto de economía no sí fue maravilloso me hubieras visto fue de lo más ay mi amor llegué a la oficina qué bonita coreografía qué bien montada qué bárbaro dame mis papas luego me las enseñan ¿no? chabellito no le hagas caso ya me voy papi me va a matar estoy feliz no me toques no me toques dame un besito ¿dónde está tu papi? está ahí arriba híjole me va a matar currita por fin es tardísimo ¿cómo es posible? ay discúlpame mi amor lo que pasa es que me detuvieron en la oficina dos segundos me tardo no me tardo oye ¿cómo va lo de la cena? está bien papá ¿qué crees? se te elvina hizo los chilaquiles que más te gustan Diana chilaquiles no mi cielo ay yo me voy a servir gordita por favor te tienes que cuidar Santiago ¿sabes qué? me está preocupando de manera esto de la escultura con Diana no hombre no te preocupes por ella ¿cómo no me voy a preocupar? Diana tiene mucho talento es que se va a morir de arroz recuerda que hoy ni a los artistas ganan más que los ejecutivos oye papá papá préstame 100 barros para mañana no por favor ¿para qué? ay papá yo no te pregunto para qué usas tu dinero no seas grosero Eugenio no es grosería papá a Mauricio nunca le preguntas para qué quieres el dinero ya estás con lo mismo Eugenio no puedo tener mis propias cosas no seas grosero carambas Santiago ¿cuál le pongo este o este? ay pues ¿cuál? este pero apúrate ya por favor es tardísimo de veras te pasas si es lo más cercano que puedes llegar a hacer a la lana tú puedes agarrar mis pantalones nuevos con mis manos llenas de estianteces papá tu hija necesita terapia Santiago mejor háblales a Ernesto y a Paola y diles que vamos a llegar media hora tarde ¿no? ¡Escarvino! hola mi amor ¿cómo estás? pensé que te habías olvidado de mí ay mi amor ¿cómo me voy a olvidar de ti? si sabes que lo que más me gusta es pensar en ti no Eduardo no nos podemos ver lo de la cena no pues no te podía decir nada en frente de Cecilia espérame espérame no es que pensé que venía alguien ay mi amor si sabes lo que más quiero es estar contigo cenar es solo y aburrido bueno por lo menos me sueñas cuando te duermas ¿no? ay mi amor si sueño contigo no voy a poder dormir bueno pues algo tendrás que hacer para compensar este abandono ¿y ya cuándo te he fallado? nunca mi amor te amo yo también te amo mucho yo también bueno nos vemos mañana que disfrutes la cena chao nunca te hundió ¿ya te decidiste por algo? mañana mismo empiezo con mis clases de francés ¿perdón? no entiendo nada siempre termino pidiendo pollo y el pollo no me gusta pero tengo una sorpresa para ti no me digas que es ¿cierro los ojos? no, no, no mejor volteate porque luego haces trampa no voltees ¿sí? oye, no ¿cómo era? ¿ya? ya ¿y? ¿es muy feo? no ¿y esto? ¿y esto? un radio no, no, no es un incentivo por tu buen desempeño de la emisora ¿qué? ¿es un premio? no ¿sí? ¿me lo dieron? ¿sí? vas a tener tu propio programa en las mañanas perdón, me emocioné llevo años esperando esta oportunidad ¿ya ves? perdona oye ¿y tú cómo le haces para no pegarte un tiro? ¿por qué? ¿sabe? ¿cómo por qué? ¿por cuidar a este viejete? ¿qué pasa? oye como viejete ¿cómo te atreves? no, 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 no fíjate que no, se dice viejete pero además fíjate que cada quien tiene sus preferencias a ti te apasionan las relaciones públicas y a mí las relaciones íntimas soy todo tuyo ¿de hecho? ahora sí nos cacharon mi amor pero bueno ya hablando en serio Santiago nosotros pensamos que han hecho una excelente mancuerna de negocios y además eso pues es bueno para su relación el que trabajen ustedes dos juntos claro mira, a mí esta amita de casa me ha hecho muy pero muy feliz ay sí amita de casa amas de casa nada de temas profundos ni pretendas hacerte la periodista de fondo por favor, Gaby pero entonces me estás diciendo que a las amas de casa les valen los temas serios Gaby, agarra la onda tu programa va dirigido a señoras que están muy felices en su casita haciendo la comidita ¿no les gusta que les altere su vida con temas feos? pero no son feos mejor dedícate a chismes a informarles quién anda con quién quién se divorció quién se va a quedar con el anillo de Héctor Soberón no sé Jesús, en este país desde 1950 y tantos las mujeres votan y no lo hacen pensando en si está guapo o no el candidato digo, Cárdenas es un ejemplo sí, sí, pero no es el... mira, no se trata de que hagamos un programa político obviamente no pero por qué no poder tocar temas así como pues la plataforma del partido o la trayectoria de algún posible candidato la única trayectoria que les interesa es la que pueda hacer algún político de su casa a casa de alguna actricita para acostarse con ella nada más Jesús es que yo creo que a las mujeres sí les interesa pues ver el perfil saber qué es lo que proponen cuál es la campaña no sé, los temas andan los patos tirándole a las escopetas una mujer mirando a un hombre ay, qué comentario tan absurdamente anticuado por favor, es como del siglo pasado eso, ¿no? ay, sí, hermano pues chica digo, francamente ¿por qué crees que me enamoré de este? a ver, ¿por qué? ¿por qué? por su aplomo de hombre de verdad uy, sí, sobre todo Isabel, no entiendes ¿y sus nalgas? ay, mi vida tenías un trasero de vida sí no, hombre no, no, nada más el trasero pero tenía unas espaldas y un pecho no, pues lo dirás de broma pero tenía unas piernas unos bíceps unos tríceps bueno, vamos hasta los pies los tenía bonitos con eso te digo todo de veras tenía, tenía hablas como si me hubiese muerto, Isabel mi amor, ¿me tienes otro buis? es que es un macho Jesús es un macho me cae bien pero es que se pasa joven ya no, cree que las mujeres somos de segunda ¿usted cree que somos de segunda las mujeres? a ver pues no bueno, pero ya me dio luz verde para mi programa y empezamos la semana que entra ay, qué genial a mí también se me hizo tardísimo órale, nos vemos allá chao don Omar su vecina consentida venga venga para acá venga para acá buenos días necesito pedirle un favorzote otra vez cocinaste de más sí y ya se me hizo tardísimo y no me lo puedo comer ¿quiere huevitos? ay, Gavita, mira a la gente de mi edad ya no nos da tanta hambre pero por tratarse de ti con muchísimo gusto le voy a entrar a estos huevitos manchados me parece muy bien mi beso que tenga un lindo día gracias que Dios te acompañe las ventanas oiga acuérdese que prometió llevarme al bailongo ¿a dónde? a un antro a bailar ¿ya le trajeron el cheque de la pensión? no, mi hijita que va como yo no le doy su domingo al pagador pues entonces el señor ese tal por cual me hace dar las vueltas que se le pega su regalada gana que regrese usted mañana porque la nómina no está revisada que vuelva a regresar dentro de dos días que porque tienen que ser auditoría total, mi hija que trato me dan 43 años trabajando para los ferrocarriles para el gobierno y mira nada más cómo me hacen pues no te preocupes, mi hija en cuanto me llegue el cheque yo te aviso bueno, y si no también me avisa y yo a ver cómo me las arreglo en la estación para hablar mal de los que le pagan tarde a los pensionados ¡bye! ¡bye! ¡Voy! ¡Está! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Bueno ¿Iván? ¿Qué pasó? ¿Tan temprano? No, no, es que voy saliendo No, no, es que ya sé que habíamos quedado que somos amigos, Iván pero todavía es muy reciente y me duele No, no es eso Uy, voy a estar ocupada toda la semana De hecho, voy a estar ocupadísima todo el mes no sabes qué cantidad de chamba Luego hablamos Adiós Oye, papá Papá Esa carcacha me deja tirado a tiro por viaje ya cámbiamela, por favor Sí, sí, te la voy a cambiar como no ¿Sabes cuándo te la voy a cambiar? ¿Eh? ¿Cuándo? Primero Primero cuando dejes de comer esas porquerías Segundo cuando me entregues las calificaciones de que ya pasaste la prepa y tercero cuando aprendas a manejar Dame eso y siéntate de sol Bueno, si se moderniza todo el sistema de computador Oye, mamá yo digo que se ve mal que un hijo de gente nice como ustedes ande en ese vegestorio que van a decirle el apellido Ya, mi vida, ya oíste a tu papá Ya, tranquilízate Tómate Tres computadoras para las oficinas son una laptop Mamá, se está deshaciendo el coche Ahora, andase, Eugenio ya, hombre ¿Ya? Híjole, yo ya me tengo que ir a la academia porque si no ¿Cómo quieres? Tienes que... Tengo que estar dos horas para esperar al horno luego tengo que pasar por Lucía Diana, siéntate a desayunar Digo, el barro puede esperar, ¿no? Tu amiga Lucía puede esperar ¿O qué? El estrés no va con los artistas Ahora, explícame una cosa ¿La chilapastrosa de tu amiga prefiere dar en carro que en metro? Para tu información Lucía tiene coche No, eso no es un coche Eso es un bocho del año del caldo Ya no me digas Tuvieron que dejar de comer un mes para poderse comprar esa porquería Me choca que seas tan prepotente No seas grosero Es su amiga Respétala, por favor Papi, déjalo Este Junior Z nunca va a entender que nacer en una familia rica no es ningún mérito Claro Fíjate Es una gunda de suerte Así que ya me voy Ya terminé Gracias Y adiós Adiós, papi Diana, ¿no vas a desayunar? No, ya acabé Gracias ¿Ya viste? Cuídate A mí la verdad esa chavita Lucía no me cae nada bien Digo, no es porque no tenga dinero pero es que medio sucia medio desaliñada Es una naca Ay, está bien rica Es una naca Qué grosero eres De verdad Bueno, yo me llevo aquí al puberto este para que no se esté quejando de su carro No desayunas de nada, mi vida Te vas a ensuciar, ¿sí? Te agradezco un honor que el Bill Gates de la casa me ofrezca un aventón pero no, hijo no le quiero deber un favor a un yuppie Chao Ay, los hijos ¿Eh? Qué difícil, ¿verdad? Ajá No lo puedo creer Si al menos se llevaran un poco mejor Tengo que ir a hablar a la oficina ¿Comemos juntos hoy? No, es cumpleaños de julio y me comprometí a comer con él y con Ernesto Ah, bueno Rafa Señor Llévenos de volada a la oficina, por favor Se regresa por mi coche lo lleva al taller a ver si se lo entregan hoy Ay, Rafa, ¿qué crees? Me olvidó el teléfono celular en la mesita de entrada No me lo trae, por favor Enseguida se lo traigo, señora Gracias Rápido, Rafael que es tardísimo Sí, señor Ya hay mucho tránsito ¿Qué crees, mi amor? ¿Qué? Se me olvidó decirte que tengo que ir a Acapulco el fin de semana ¿Y eso? Lo que pasa es que hay una convención de oftalmólogos y parece que es una cuenta importante ¿Y quién consiguió esa cuenta? Eduardo Rafa ¿Pero un poco tienes que ir tú? ¿Por qué tienes que ir tú? Pues lo que pasa es que es una te dije es una cuenta importante y quieren hablar con el jefe Pues el jefe soy yo Qué lástima porque pensé que podríamos ir a Valle este fin de semana pero bueno ni modo Es bueno el Eduardo ese, ¿verdad? Sí, sí es bueno No sé que tiene tiene futuro ¡Rafael! Bienvenido a la casa de las muñecas ¿Cómo se llama esa? ¿Aquí tiene su arroz con huevo? Perdón, señor yo no lo pedí con huevo Estoy hasta aquí de huevos Ay, Gabriela Oiga, oiga pero no se vaya Ya sé Tú quédate con este y yo me quedo el de los huevos A mí sí me gustan los huevos Pues ahora sí Salí Te felicito Ya era hora de que el jefe te pusiera como locutora ¿Verdad que sí? Tanto tiempo diciéndole Claro Aunque eso sí no creas que no te vas a dejar de trepar al helicóptero para dar reporte del tráfico o peor a cubrir locutores borrachos a las tres de la mañana Ni creas que me importa Cuando mis papás murieron yo sabía que la cosa no iba a estar fácil que iba a tener que luchar y empezar desde abajo Tierra llamando a Gabriela Aquí estoy Aquí estoy Bueno, ya Salud por mi vertiginosa carrera Vertiginosa Qué barbaridad Qué barbaridad Ay, Elena de veras estoy feliz Es que te das cuenta es mi programa no es el estelar pero es todo mío Ay, qué lindo Además es mi único proyecto de vida ¿Y los galanes? Galanes Después de Iván Estás loca ¿Sabes que me llamó el muy cretino? Ay, no podía creerlo En serio Quería verme Que para platicar No puede ser Qué poca Se sigue acostando con tu amiga Ex amiga Huila Arrastrada No hay salsa verde ¿Aquí o qué? Oye, ¿me prestas tu salsa verde? Gracias Mala amiga Y bueno, ni hablar Ay, sí, olvídalo Pero es que también tú tienes la culpa de que te siga hablando ¿Por qué yo? Ay, pues con eso de que quedamos como amigos y sin resentimiento y no sé qué Pues claro Para no parecer ardida Pero la verdad es que sí me duele Ay, ay, ay Bájale, bájale Oye Elena Nos íbamos a casar Digo, la cosa iba en serio ¿Sabes qué es lo que logró el imbécil? Que no tenga ganas de enamorarme Y no solo eso Que desconfíe de los chavos Ay, por favor No te me vayas a amargar Ay, no Un poco Oye, ¿y qué onda Ayer con el jefe ¿No te hizo ojitos en la cena? Jesús Mel Hablamos de trabajo Ay, si no te creo nada O sea Llevarte a cenar a un restaurante tan caro y todo y sin doble intención Por favor Lo que pasa es que tú eres mal pensada Él era amigo de mi papá y lo admiraba Ajá Ajá Ay, si tú no sabes las cosas que yo tuve que hacer para que este cuate me dejara en paz ¿Qué hiciste? Híjole Pues le tuve que inventar que era lesbiana Ay, ¿en serio? Ay, sí, ¿qué tal? ¿Cómo ven? Bueno, neta Qué pena Nada más no me corrieron porque mi papá es amigo del dueño de la cadena ¿Sí? Y ya ves que donde manda dueño no gobierna gerente Oye, pues ojalá que a mí no me los echen porque ¿Qué le voy a tener que inventar yo? Ay, ya sé Le dices que somos amigas Ya sabe que somos amigas pero íntimas, amigas O sea, tú y yo así No eres íntima No, ya, en serio Te tienes que conseguir un galán Pero alguien que valga la pena Alguien decente no como Iván Cállate, babosa Te recuerdo que tú me lo presentaste Ups Brindemos por eso No brindo por eso Por supuesto que... Te vas a subir el agua de Jamaica ¿O qué? No pensé que te molestaría lo que dijo Isabel anoche No, no, no no me molesta Me duele Además, ¿a qué hombre no le gustaría que su mujer lo describiera así como lo hizo ella? Isabel se refiere a mí como aquel con el que se casó hace 25 años No es la primera vez Habla de mí como... Es como si yo ya no existiera Pero todo está bien entre ustedes ¿Me vas a contestar o interpreto tu silencio? Ah, ya llegó el dinosaurio Estación del Metro Juárez ¿Dónde pasa un gran convoy? Felicidades Felicidades Todavía no tengo en mesa Sí, ya, aquí está Vamos ¿Y cómo amaneciste? Bien Más bien, ¿cómo? Amaneciste A eso me refería ¿Qué bronca tiene cumplir 50 años? 60 60 Cumple 60 años, Julio 60 años, Julio ¿Verdad? Bueno Espero que ustedes lleguen a la edad que representan Vamos a brindar con el dinosaurio A ver A mí dame agua mineral con limón nada más No seas macana yo te invito No, no es eso Es que los chavos somos sanos somos light Mira, tráele un tecito para adelgazar al señor por favor Orbañanos Que no pueden salir de las mismas bromas que traen desde la secundaria Oye, pensábamos que ya no llegabas Ah, no Es que llegué tarde a la oficina porque tuve que pasar al gimnasio ¿Hasta el día de tu cumpleaños vas al gimnasio? No, bueno Es que tú no sabes cómo está la instructora de gimnasio A ti te iba a dar un infarto si te diera una sesión de gimnasia como la que me da en la cama Ay, cálmate, garañón Yo creo que voy a comer el osobuco con la ensalada Claro, claro Atásquense de colesterol A mí nada más A mí dame, por favor una carne asada con brócoli con jitam Ahí está mi exmujer Bueno, pues este Osobuco con ensalada por favor Julio Enes, calmo Pero qué coincidencia Te llamé esta mañana pero ya había salido Santiago, ¿cómo estás? Qué tanto ¿Qué gusto verte? Igualmente ¿Llegó el cheque? Como siempre muy a tiempo 38, ¿verdad? O 58 No, cinco más que tú nada más Sí, sí me llegó Como siempre muy puntual querido exmarino Gracias Bueno No, no, no no, no no gustas acompañarnos No, no No, no Vente, por favor Ernesto Viene con el jovenazo Bienestar Bueno Bueno Que tenga buen provecho Hasta luego No se casa con el mono Ese porque sabe que todo no le llega el cheque de la pensión Oye, pero tú no tendrías por qué darle nada si tu hijo ya es mayor de edad Pues sí, pero ese fue el trato que hizo este Entonces yo tengo que seguir apoquinando Mira, lamento recordártelo pero tú fuiste el que se salió de la casa Sí, pero es que yo no sabía que tenía el repuesto en la cajuela Ay, que sí Bueno, es otra historia Ella siga con su treintañero Yo con mis chavitas ¿Cuál es el problema? Entonces lo de la instructora ¿En serio? No, no, no Una cosa es la gimnasia y otra cosa es la magnesia Mira, es perfecta Pero habla Si fuera como los perros siberianos que no ladran ¡Perfecto! No, no No, yo no quiero tomar Una cortesía de las señoritas Ah, caray Muchas gracias Gracias Por tus sesenta años Gracias Gracias Así es de payaso Las traigo para acá ¿No, verdad? ¿Los quemo? Esto yo voy a tomar un poquito de colesterol ¿Saben cómo quiero llegar a viejo? Muerto Primores No es cierto No es cierto Bueno Sesenta años Me voy Me voy a dormir Quédate un rato más No, ya me tengo que ir ¿Por qué? Pues, ¿cómo por qué? ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que hacer el discurso, ¿no? Eso lo hago en media hora Ay, media hora Sí te va a salir No me conoces Cómo me pongo de enojada ¿Cómo te pones? Ah, no me conoces ¿Como una pantera? ¿Te pones? Sí No encacho el amor Solo una pantera No Pues, hazme enojar Y vas a ver A ver No, ya, Eduardo En serio Ya me tengo que ir No, de veras Ay, ya, ya Ya, Eduardo A ver, vístete ya Le dije a Santiago Lo de Acapulco Si no quieres ir No vayas Ah, o sea ¿Qué quieres que no vaya? No Claro que quiero que vayas Me encantaría que fueses Yo no sabría qué hacer Sin los consejos de mi jefa Sin las órdenes de mi jefa Ay, sí ¿Ah, sí? Qué mentiroso es Cómo me gustas Ay, ¿por qué nos enamoramos tú y yo? Al amor, Isabel No se le hacen preguntas Es que Es que lo mío no es nada más físico Ay, ya, Eduardo De veras ¿Tú de veras crees que Lo único que me interesa es la Vestión física? Me enamoré de ti Te enamoraste de mí Yo no te puedo reprochar que tú No me dediques a mí todo el tiempo Tú a mí no me puedes reprochar que Vienes contigo todo el tiempo Yo sabía que eres una mujer casada Con hijos Pero tú, Isabel Eres la única mujer que hay en mi vida Te adoro Sabíamos las reglas del juego Decidimos jugar con ellas Te amo, Isabel Me amas Y el amor El amor no se le hace preguntas Isabel No es mi tarde Para que la señora de la casa Regrese al lugar Si tú me dieras Lo que a ti te sobra Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta No buscaría Como busca un ciego Ni apagaría Con alcohol el fuego Porque si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta No pido nada Que no sea nuestro Que nos regalemos Lo que nos debemos Cuando faltan noches Sobran madrugadas Nada más inútil Que esas tardes largas Cuando llaman todos Pero tú no llamas Pero tú no llamas Y por los espejos Se me escapa el alma Pero si tú me dieras Lo que a ti te sobra Y yo te diera Lo que te hace falta Bajo este puente Pasa el mismo agua Como el primer día Con todas las ganas Lo que te hace falta Gracias.